Yo estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, esa negra linda que me dio bilongo Esa negra santa que me dio bilongo Lo más que me gusta es la café, que ya me cuela Lo más que me gusta es la comida, que me cocina Lo más que me gusta es la café, que ya me cuela Lo más que me gusta es la comida, que me cocina Ay, esa negra linda que me dio bilongo Esa negra linda que me dio bilongo Oye Mandinga, como te extraño, como le falta tanto a mi vida Cuando te pienso toda la noche, que triste ando durante el día Corazón, durante el día, que no va a ser Me siento fría Mientras mis dedos rozan mi cuerpo, recuerdo el fuego de tus caricias Oye Mandinga, lo más que me gusta es la café, que ya me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ya me cuela Lo más que me gusta es la comida, que me cocina Esa negra linda, que me dio bilongo Esa negra linda, que me dio bilongo Y kikiribu, Mandinga, kikiribu Mandinga, kikiribu, kikiribu Mandinga, esa negrita sí que linda Y kikiribu, Mandinga, kikiribu, mandinga